Al ser suelo urbano son varias manzanas donde se incorporan no solo la infraestructura, sino se ven otro tipo de cuestiones que hacen a la mejor calidad de vida de las personas que lo habitarán al futuro. Entonces son todas las obras de infraestructura básicas, agua potable, redes, obviamente redes con nexos, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, también redes de gas y cloacas. Estamos apuntando a los dos temas, con y sin vivienda, justamente por eso se trata de planificación territorial. Uno cuando planifica todavía no está impactado. La idea es esa y obviamente que también tenemos que llevar servicios a distintos sectores de la ciudad, así que estamos trabajando en ambos temas. Son la verdad que obras millonarias. Recordemos que Puerto Madryn ha sufrido o ha impactado en determinadas décadas con la venida de Aluar y luego con las ampliaciones y en otras fechas más. Se ha impactado terriblemente la cantidad de gente que ha ingresado a la ciudad. Se ha quedado luego de las ampliaciones, de las obras grandes y obviamente se han quedado y han necesitado justamente de un lote, servicios, y servicios en todo tipo, no solo de infraestructura, sino de educación, trabajo, salud, seguridad, etc. Entonces es bastante complicado para la ciudad poder ser abastecida de tantos servicios con la explosión demográfica que tuvo. Recordemos que Puerto Madryn es la segunda ciudad del país con más explosión demográfica. Entonces es bastante complicado planificarlo a eso. Gracias. Gracias.